y bueno a conocer santa rosa de chache gracias a los amigos yo llegaremos a la ruta de santa rosa de chache nos comentan el señor hop que ya un par de amigos ya vinieron el día de ayer no se ven las redes todavía tiene serán yo les recomiendo que esta ruta lo hagan por el costadito del río es mucho más emocionante y y y y y y y y